Universidad La Salle Morelia, tres siglos en la educación. Somos la comunidad educativa más grande del mundo. Preparatoria, licenciaturas, maestrías y educación continua. La Salle, profesionales con valor. Examen de emisión, 31 de mayo. Reconoce el presidente nacional de la Coparmex, Juan Pablo Castañón Castañón, que en México la inseguridad ha impactado a 1.389.000 empresas, con delitos que van desde el robo de mercancías hasta el secuestro y la extorsión. Está la afectación en materia de seguridad o de inseguridad a las entidades económicas mexicanas. 1.389.000 empresas han sido afectadas desde actos de corrupción, robo de mercancías, robo de vehículos, asaltos a las personas, extorsión y secuestro. Al encabezar en Morelia el evento Empresas de 10, para reconocer a quienes cumplen con las obligaciones fiscales, Castañón Castañón dijo que esta problemática ha originado un fuerte impacto a la economía del sector. Eso impacta en la economía en 75.000 millones de pesos y eso es lo que nosotros hemos señalado, cómo es el impacto de la inseguridad a todas las actividades económicas, si no me refiero a las medianas o grandes empresas, me refiero también a las microempresas, a las personas, a las familias que tienen un puesto en el mercado y que tienen que pagar un piso para poder vender todos los días. El presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana dijo que el problema del cobro de cuotas se sigue registrando en todo el país, incluso en Michoacán, donde los operativos de seguridad se han intensificado por la federación. ¿Has terminado ya el cobro de piso para usted? No, todavía no, todavía es un fenómeno que existe, que se da y que se denuncia y que estamos trabajando con la autoridad para que se combata. Dijo que actualmente los problemas de inseguridad impactan al sector en estados del norte del país, principalmente lo que ha aunado a las modificaciones de la reforma hacendaria ha dejado a los empresarios en una situación de vulnerabilidad. Con información de Sandra Saenz, Informa, Cuasar TV.